Dame tus ojos madre para saber mirar Si miro con tus ojos jamás podré pecar Dame tus labios madre para poder rezar Si rezo con tus labios Jesús me escuchará Dame tu lengua madre para ir a comulgar Es tu lengua patera de gracia y santidad Dame tus manos madre que quiero trabajar Entonces mi trabajo valdrá una eternidad Dame tu manto madre que cubra mi maldad Cubierta con tu manto al cielo he de llegar Dame tu cielo madre para poder gozar Si tú me das el cielo que más puedo alegar Dame a Jesús o madre para poder amar Esta será mi dicha por una eternidad Dame tu madre para poder amar 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 Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmergeme en el río de tu espíritu. Súmergeme en el río de tu espíritu. El Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Dile al Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi, llena mi Con tu presencia Llena mi, llena mi Con tu poder Llena mi, llena mi Con tu amor Llena mi, llena mi Con tu presencia Llena me, llena me Con tu poder Llena me, llena me Con tu amor Espíritu de Dios Unge mi vida Díselo ahora Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Espíritu de Dios Unge mi vida Unge mi alma Unge mi ser Unge mi vida 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 Úngeme con tu poder Úngeme, úngeme con tu amor Dile sáname ahora, en este día, sáname Tú, díselo ahí al Espíritu Santo Tú que estás escuchándonos Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Espíritu de Dios Sana mi vida Sana mi alma Sana mi ser Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Sáname, sáname con tu presencia Sáname, sáname con tu poder Sáname, sáname con tu amor Espíritu de Dios La-lai-la, la-lai-la, la-la-la, la-lai-la Dichosa tú, Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora te llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en ti grandes cosas El que todo lo puede, santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación a los que no temen Dichosa tú, Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Ha hecho sentir el poder de su brazo Disperso a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre Dichosa tú, Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? Dichosa tú, Virgen María, ¿por qué llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre? La, 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 la... La Laila La Laila La Laila Llena mi ser Lléname Lléname Con tu presencia Lléname Lléname Con tu poder Lléname 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 Con tu presencia Lléname 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 Con tu poder Lléname 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 Con tu poder Lléname 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 Por tu Volar Lléname 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 Por tu poder lléname, lléname Por tu voluntad Espíritu de Dios María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón Eres tu María la reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas Me llevas al Salvador Eres tu María la reina Y a mi corazón cautivó Me cuidas, proteges, te amas Me llevas al Salvador María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María María, la reina de mi corazón Reina del Santísimo Rosario Reina del Santísimo Rosario Mi madre gentil de los hombres Nosotros nos consagramos a ti Y a tu corazón y a tu corazón Y a tu corazón imaginado Y te encomendamos nuestra comunidad Nuestra familia, nuestro país Nuestro país y toda la raza humana Acepta nuestra consagración, amada Madre Y utilízanos como deseas Para cumplir tu destino sobre la tierra Oh corazón inoculado Oh corazón inoculado de María Reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer Que el corazón de Jesús Reine y triunfe dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti Amén María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La reina de Dios. La reina de Dios. La reina de Dios. Salve Santa María, Madre de Dios. La reina de Dios. La reina de Dios. La reina de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Madre Reconciliadora, te pedimos por nuestro pueblo, que en medio de su sufrimiento, eres tú la luz de la esperanza. Madre Virgen del Rosario, acompáñanos en el camino, y que en medio de nuestras cruces, las unamos con las de tu Hijo. María Madre de la Iglesia, María Madre del Perdón, María Madre de los Pobres, María Madre del Amor. María Madre de la Iglesia, María Madre del Perdón, María Madre de los Pobres, María Madre del Amor. El Señor, iluminada por el Espíritu, Dios un gran deseo tu nombre, la que dijo aquí estoy Señor. Hágase en mí según tu voluntad, en el silencio de su corazón, ella guardaba todas sus palabras, llena de fe, bienaventurada. María Madre de la Iglesia, María Madre del Perdón, María Madre de los Pobres, María Madre del Amor. María Madre de la Iglesia, María Madre del Perdón, María Madre de los Pobres, María Madre del Amor. Iluminada por el Espíritu, Dios engrandeció su nombre, la que dijo aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. María Madre de los Pobres, María Madre del Perdón, María Madre del Perdón, María Madre del Perdón, María Madre de los Pobres, María Madre del Perdón. María, Madre del Amor María, Madre del Amor María, Madre mía De tu vientre nació nuestra salvación Pura excelsa y llena de bendición Mi refugio tú serás, mi camino y mi verdad Mi mundo, mi alegría tú serás Oh María, Madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres Oh María, Madre de la eternidad Que nos diste a tu Hijo por piedad De ti me llenaré María, Madre mía Que llevaste a tu Hijo a Simeón Y en tus brazos lo bendijo con amor Con la gracia del Señor Con la gracia del Señor Te pedimos compasión En vivo, dulce ploro celestial Danos fuerzas para poderte cantar O clemente, preadosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres El viento sofre en tu cara Y también se oye su voz No sabes de dónde viene Pero ella viene de Dios Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres Por eso María, con gozo a ti me rindo día a día Bendita tú eres, preadosa entre todas las mujeres Entre todas la más bella, salve agraciada doncella Que llevaste en tu vientre a nuestro Salvador Cúbrenos cada día con tu manto protector Y muéstranos el camino para construir un mundo mejor Bendita tú eres, la goza entre todas las mujeres Oh María, Madre de la Eternidad Que no fuiste a tu hijo por ti, a ti me llenaré El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, pilgo de tri είναι en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Mamis Kirchur, muévete en mí, Dios Espíritu deriva Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, Espíritu y Amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apoderarte de mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, Espíritu y Amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apoderarte de mí. Renuévame. Ven, Espíritu y Amor. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, solo ven a mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. 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 Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor dar Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par Para ti se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Con mi divina misericordia Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Con mi divina misericordia Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío Jesús, Jesús en ti confío Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío Jesús Con mi divina misericordia yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia yo te quiero me abordar Con mi divina misericordia yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia yo te quiero me abordar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé Solo sé Que quiero ser diferente Jesús, Jesús en ti confío Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar 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 Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús, Jesús Contigo Contigo Mi camino es difícil Me exigir Me exiges Abrir un nuevo horizonte Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús, no, no puedo abandonarte Jesús Jesús, en mí penetraste Jesús, en mí penetraste Mirar Como tú amas Mirar Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos A través de tus ojos Jesús 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 Le landfill Led Sabade Pير Maz Dicad Nichte No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera No me tienes que dar porque te quiera El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor En praderas reposa mi alma En su agua descansa mi sed Él me guía por senderos justos Por amor, por amor de su nombre Aunque pase por valles oscuros Ningún mal, ningún mal temeré Porque sé que el Señor va conmigo Su callado sostiene mi fe El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Tú preparas por mí una mesa Frente a aquellos que buscan animal Con tu aceite me ungiste Señor Y mi copa rebosa de ti Gloria a Dios Padre Omnipotente Y a su Hijo Jesús el Señor Y al Espíritu que habita el mundo Por los siglos eternos amé El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Y al Espíritu que habita el Señor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor ¡Suscríbete al canal! Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. ¡Pasemos! Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Señor, quiero ser agradecido. Señor, quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero agradecido. Señor, yo quiero agradecido. Señor, yo quiero agradecido. Señor, Señor, yo quiero agradecido. Señor, yo quiero agradecido. El Espíritu de verdad, yo te llevo a tu lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que ahora está tan dentro de mi pecho. Señor, Tú que creaste los cielos y la tierra está. Está grande Tu amor, ¿qué haces? Son Tuyas mis venas, son Tuyas mis palabras. Como es mi mar, la arena. Son Tuyas mis caminos y mi alegría entera. No sé cómo decirte todo lo que siento. Pero sé que bien comprendes mi canto y mi silencio. Con ellos yo te agradezco. Con ellos te suplico, te doy. Gracias por ser tú. El amor infinito. Amor, que tu esperanza... Dice... Dice... De tal manera... Que aquel... Que a ti te busca... Te encuentre... En su esperanza... Señor... Tú que no cabes... Tú que no cabes... En todo... El universo... Señor... Señor... Para escucharte... Para escucharte... Me quedaré... En silencio... Un beso... Tu te encuentro... No... Solo... Un besito... Te... 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 Cuéntame... Te... Ve... Te... 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 No te puedo negar que me has conquistado No te puedo negar que me he enamorado De ti, solo de ti Señor Y te amo como nunca imaginé No te puedo negar que me has seducido Y que yo me dejé envolver por tu cariño Mi alma está prendada de ti Señor Y te amo como nunca imaginé Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás No te puedo negar que me has seducido Y que recuperé el amor que había perdido Ahora solo vivo por ti Señor Y te amo como nunca imaginé Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás Que te amo como a nadie me jamás Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás Y quiero decírtelo al oído Que te amo como a nadie me jamás Que te amo como a nadie me jamás Gracias Cristo Gracias Cristo Dale ese aplauso bien fuerte a Jesús que está vivo Bendito sea el nombre de Jesús Señor tú me llamaste Para ser instrumento de tu gracia Para anunciar la buena nueva Para sanar las almas Instrumento de paz y justicia Regonero de tus palabras Agua para calmar la sed Mano que bendice y que ama Señor tú me llamaste para curar Para sanar a los heridos Para gritar en las plazas Que nuestro amor está vivo Y despertar a los que duermen Y liberar al cautivo Soy cera blanda en tus dedos divinos Haz lo que quieras conmigo Señor tú me llamaste para salvar Para librar al mundo entero Señor tú me llamaste para salvar Para amar a los humanos Para amar a los humanos Que me diste como hermanos Quieres que borre y quite las guerras Y que ahuyente el pecado Quieres que siembre la paz en la tierra Y echen los lobos del rebaño Quiero amar a los humanos Quiero anunciar la hora nueva Quiero salvar las almas Quiero amar Quiero salvar Quiero sanar las almas Quiero anunciar la hora nueva Quiero salvar las almas Quiero amar Quiero salvar Quiero sanar las almas Quiero anunciar la hora nueva Quiero salvar las almas Quiero amar Quiero salvar Quiero salvar Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará, como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor tan grande, como aquel que os mostré, yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé. Si hacéis lo que os mando, y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo, de amar como el Padre me amó, como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, como el Padre me amó. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, como el Padre me amó. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.